¡Estamos de regreso en Sabadísimo! Ha llegado el momento que usted adivine y gane. Quiero preguntarle, ¿sabe usted cuántos duraznos tenemos esta noche aquí para que adivine y pueda llevarse una licuadora? Recibimos en estos momentos nuestra primera llamada telefónica. ¡Sabadísimo! ¡Buenas noches! Buenas noches. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? ¡Patty! ¡Patty, linda! ¿De dónde nos llamas? De Cristóbal. Mi queridísima Patty, ¿con quién estás viendo el programa? Con toda mi familia. Toda la familia. Un abrazo para toda esa familia. Mucho cariño para ti. Quiero pedirte, por favor, Patty, que te concentres. Desde que tú empiezas a decir la primera cantidad, tienes 10 segundos. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Tienes que ponerte pilas. Así que te hago la pregunta. ¿Tú sabes cuántos duraznos tenemos esta noche? ¿Empezamos? ¿25? Más, más, más. ¿30? ¿Más, más, más? Menos, 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 menos. ¿28? Más, 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 más. ¿De Núneve? ¡Don Zabadísimo! ¡Eso es correcto! ¡Uh! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, Patty! ¡Qué bueno, de verdad! Que estés ahí, presidente, y que además te lleves esta licuadora. Eres una ganadora de esta noche aquí en Zabadísimo. si algo nos gusta y disfrutamos es que ustedes ganen porque para nosotros es una fiesta para ustedes. Así que bueno, se van al licuador esta noche en Sabadísimo para Patti. ¡Un besote! ¡Gracias! A ti muchísimas gracias, Patti. Un abrazo. Te recuerde, usted adivina, usted gana porque todos ganan aquí en Sabadísimo. Nos vamos directamente al Central. ¡Muchas felicidades, Patti! ¡Qué alegre, hombre! Les dijimos que estuvieran pendientes y así fue. Bueno, y ahora, Jamie, el momento de la verdad aquí de las parejas ahora. Ya son amigos otra vez. Todo bien, ¿verdad? Vamos a saber. Amigos y rivales. Amigos y rivales. Pero no Sabadísimo, cuéntenos cómo quedó esta noche con nuestras parejitas invitadas. ¡La noche se lo lleva la pareja de los Baby Lucas! ¡Buenísimo! Yo les dije, yo les dije. Muy bien. Está bien, muy bien, chicos. Felicidades, pero ustedes también. Igual se la pasaron bien. ¿Qué han hecho, chicos? Aprendieron a hacer. ¡Ay, muy bien! Ahora tienen otros amigos también. Pero bueno, para celebrar esa victoria, chicos, sí, muy bien. Ustedes habrán ganado, pero aquí el compañero tiene el escenario, porque Jossi Esteban tiene un tema y es temazo, ¿verdad? Que está pegando. Contame un poquito más. La verdad, antes que nada, muy agradecido con ustedes por el espacio, por la invitación. Y pues sí, este es mi primer sencillo. Se titula Receta Perfecta. Y pues es muy especial para mi vida, porque ahí es donde leí la noticia a nuestros seguidores y a la gente que nos apoya, que vamos a ser padres. ¡Eso! ¡Felicidades! Oigan, y a todo esto, ¿cuánto tiempo llevan de relación? Porque es muy lindo el tema que le dedicaste a Diana. Sí, llevamos cuatro años de relación. Y sí, pues hoy Dios nos premió con eso y estamos muy contentos, la verdad. Bueno, pues tú le felicidades entonces ahí por el compañero o compañerita que viene en camino, también por el tema y por Sabadísimo. Y vamos todos a bailar y a cantar. ¿Están listos? Claro que sí. ¡Lo mejor de Guatemala está en... ¡Sabadísimo!